Desplazas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás olvidando a mí y verte a mi lado es mi necesidad Es dejarte ir o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirme cerca de nuevo saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú, de Dios que no flague justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atrasas, tu cuerpo no me dejas ir Y tú, adherido a tú, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Tú, subscribers tú,登録 Animal Planet ¡Aguila a Dios! ¡Felicidades Pedrito! ¡Felices 30! Vas creciendo en mí, es inevitable Juntamos miradas, son tan vulnerables Desprende la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de bueno en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que no pague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada atomos Entre cada celular Es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, tus atomos A tu cuerpo tú me has monteado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vetado mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada atomos Entre cada célula Tú, lad y ves tú ¡Yaboo!